Miembros de la Asociación de Campesinos Sin Tierras de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron un piquete en la mañana de este martes dentro de las inmediaciones de la oficina del Instituto Agrario Dominicano IAB con asiento en este municipio, exigiendo les cedan tierras para cultivarlas. Bueno, la Asociación de Campesinos Sin Tierras San Juan Bautista está solicitando del presidente Danilo Medina y del gobernador provincial de Duarte, Juan Antiguo Javier, la puesta en ejecución de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís. Aquí hay miles y miles de tareas de tierras del Estado Dominicano. Un mercado ahí que vende fruto autóctono que lo consumimos los dominicanos y las dominicanas. Y no es justo que aquí hayan miles y miles de campesinos y campesinas que dominan el arte de sembrar la tierra. Mientras, por otra parte, lo que es un gran negocio en el Instituto Agrario Dominicano, que ustedes van a conocer detalles en lo adelante. Alegan que las oficinas del IAD en esta ciudad son infuncionales y, según ellos, tienen un manejo cuestionable. Bueno, a eso vinimos nosotros aquí a hacer una denuncia. Porque la oficina del IAD aquí es un monte de hierba ahí atrás. Una oficina abandonada que lo que parece ser un instrumento para justificar el salario. Y además, nosotros queremos que ustedes incluso le pregunten al director de aquí ¿Y por qué esa parte que es del IAD está dividida con alambre ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Sobre esta denuncia hecha por los campesinos, intentamos hablar con el gerente de la oficina del IAD aquí en San Francisco de Macorís, pero no está en la edificación y no autorizó a otro funcionario a dar las declaraciones. En cámaras, Aznao Hidalgo para NTN, Giovanni Cordero.